Pasamos a México, donde el poderoso huracán Delta amenaza con arrasar la franja turística de la península de Yucatán. En cuestión de horas, el sistema ha ganado una intensidad destructiva que ha obligado a evacuar residentes y turistas en Quintana Roo. Raúl Torres está en Puerto Morelos. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo se están preparando? Este es un albergue aquí en Puerto Morelos, Quintana Roo, donde poco a poco comienzan a llegar los residentes a buscar refugio. Pero ya son miles de turistas y miles de habitantes los que ya están en los diferentes albergues. Y es que se espera durante la madrugada la llegada de Delta, un huracán muy peligroso en categoría 5. Llegaron en busca de sol, pero lo que encontraron fue un huracán, Delta, y los llevaron a refugios. Los hoteles de la famosa zona turística de Cancún fueron evacuados y turistas como Luis y Blanca tienen miedo. Y nos están evacuando del hotel y nos van a resguardar aquí en un centro de convenciones. Pues sí, es un poco de temor, pero estamos seguros de que nos van a cuidar aquí en el hotel, pues nos están dando todas las prevenciones. Hay alerta roja en todo el estado de Quintana Roo por la llegada del huracán Delta. Se esperan rachos de viento de más de 140 millas por hora y un oleaje de más de 6 metros. Es un huracán peligroso, muy peligroso. En Puerto Morelos, uno de los lugares donde impactará el meteoro, la población se prepara y compran comida, agua, papel, todo para aguantar los estragos que deje Delta. Ángel compró lo que pudo para él y toda su familia. Tricoles enlatados, ni siquiera algo que no se echa a perder tan rápido. Edificios y casas son protegidos con madera, mientras que todas las actividades fueron suspendidas. Instalaciones del gobierno han sido convertidas en albergues para darle refugio a más de 41 mil turistas en Cancún, Tulum y Playa del Carmen. Las gasolineras de Quintana Roo están llenas y no es para menos. Hace solo unos días la tormenta Gama golpeó al sureste mexicano y ahora Delta podría llegar como un monstruo. En toda la península salieron a llenar de gasolina los tanques de sus autos. Temen que después del huracán se colapsen los servicios, pero no pierden el optimismo. Tenemos que prepararnos, hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Y es que aunque lo parece, esperan que Delta no sea un monstruo. En Puerto Morelos, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.